Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Este es el eslogan de la campaña que el Servicio Nacional de la Mujer tiene para este mes de noviembre, la cual pretende disminuir los altos índices de femicidio en nuestro país. Recordemos que el femicidio es el asesinato de una mujer cometido por un hombre que es o fue su marido. En Chile este tema es castigado con condenas que pueden ir desde los 15 años de un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado. Preocupados por este tema, las monitoras sociales del Centro de Mujer Colchagua visitaron esta semana la ciudad de Santa Cruz, a fin de poder crear conciencia sobre esta grave problemática. Lamentablemente en nuestro país, en la cultura en la que hoy día estamos inmersos, siguen existiendo manifestaciones de maltrato hacia la mujer, su manifestación máxima se expresa a través del femicidio. Y hoy día la campaña que ha lanzado el CERNAM para poder ir erradicando de alguna u otra forma la violencia hacia las mujeres, tiene que ver con mujeres tenemos la libertad de vivir sin violencia. Es por esto que nuestra ministra Claudia Pascual y nuestra directora regional del CERNAM, Pamela Zamorano, se han enfocado específicamente en esta hoy día tan lamentable situación. Llevamos 35 femicidios a la fecha y nuestra campaña apunta a, de una u otra forma, más que sensibilizar, generar que en general la comunidad vaya de una u otra forma haciéndose también cargo de este flagelo y de esta problemática, a través de que las mujeres siempre nos están mostrando señales de que están viviendo alguna situación de violencia. Y la invitación es estar alerta a esas señales y que podamos nosotros también prestar una atención o una ayuda a estas mujeres. El año pasado y el antepasado nos enfocamos bastante en la violencia en el pololeo en los colegios, dando difusión a los jóvenes y adolescentes. Y lo que quiere el CERNAM ahora es que la gente sepa que esto no es un problema del CERNAM o del gobierno, este es un problema a nivel país. Bajar los femicidios en Chile es un problema a nivel país. De nosotros depende que este tema de la violencia hacia la mujer, que está tan naturalizada aquí en Chile, se desnaturalice. Y cómo poder entregarle a la comunidad estas difusiones y poder demostrarle a la gente que no es tan solo el gobierno el que toma parte en bajar la violencia hacia la mujer, sino que somos todos nosotros. En esta oportunidad, las profesionales aprovecharon además de hacer un llamado a las mujeres a generar sus denuncias a tiempo, las que muchas veces pueden salvar sus vidas. ¿Qué te pasa ahí? ¿Dónde? Ah, nada, que estaba ordenando el closet de mis hijos y había una maleta arriba, no me di cuenta, se me vino encima y me pegué. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿cierto? Una mujer de tu entorno vive violencia. Estemos alerta a las señales. Detengamos los femicidios. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile.